Empezamos a grabar, nos enfrentamos, nos enfrentamos a un jugador Soy Pilsaido. Así titularé este vídeo, soy Pilsaido. Soy Pilsaido. O sea, no hay discusión posible. Este vídeo se va a llamar Soy Pilsaido. Venga. Soy Pilsaido. O el Rey Morsa. Es que es que me hizo mucha gracia porque estaba... Me lo dijo uno tío. Hijo de puta. Bueno venga señores. El Rey Morsa es nombre para llamar. Sí, había uno que era Fat Dragon. En Age of Empires 2 había uno que estaba un poquito gordito, que era Bibi. Y su cuenta es muy era Fat Dragon. Dragon Gold. Vale. Gracias por donarme tu... Espléndido. Y yo... ¿Pero cómo pasa ahora? ¿Cómo pasa sin engañarse? Venga ya tío. Oh, uy, qué peligro. Es Unranked. Qué peligro, qué peligro. Ya me la van a liar. Ya me la van a liar. Los Unranked ya me la van a liar. Guau. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Apague y vámonos el Unranked. La que nos va a liar. La que nos va a liar el Unranked. Un Unranked inglés. Es... Es todo... Todo perfecto, eh. Todo, vamos, a pedir... A pedir de Milhouse. Está saliendo todo a pedir de Milhouse. ¿Cómo ves a Deli? Deli igual. Sigue fuertísimo. La han aumentado. Un poquito... ¿Qué es lo que han hecho? Que cuesta un poquito más el... Venga, si vamos a usar. Que cuesta un poquito más el castillo. De 600 de piedra a muy poco de diferencia. O sea, está estupendamente bien. Está estupendamente bien. Estaba construyendo una casa aquí a medio escondidas, pero no se veía. Pensaba que había construido eso. Me equivocaba. Vamos a ver. ¿Dónde está nuestro rival? No nos pueden ganar. Soy el Rey Morsa. Angelo, bienvenido. Venga, pues en el CSGO y sobre todo en San Martín, que ha sido el último sub. Te tengo que dedicar una victoria. Venga, vamos. 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 Nos tiene que dar para el segundo ya. Venga. Venga, segundo... Segundo... ¿Cómo se llame esto? Lo debería haber construido abajo, porque estaba más cerca esto. Voy a llevar las ovejas. Nunca se sabe cuándo hacen falta. A priori no lo debería hacer falta. A priori. A priori, pero bueno. El capitán a posteriori, ¿no? El personaje ese de... De Sopar. Venga, estamos a punto de pasar de edad. Vale. Vale. Vea, estos son los últimos barcos. ¡Jeje! Dos mesazos. Muchísimas gracias, señor. Iduncito guión bajo A.O.E. se ha suscrito. ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? J.M.N.S.R.G. se ha suscrito. De camino al año y medio. Dedícame la victoria Pilsen. Lo haré, señor J.M. Lo haré. Iduncito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. El parche es muy pequeñito. La verdad es que es muy, muy pequeñito, tío. La verdad es que es muy, muy pequeñito. ¡Venga, señores! Vamos a pasar rápido. No, eso no es el bot. He puesto una alarma para que la sub se la escuche todo el mundo. ¡Ostras! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Pasad de dar rápido! ¡Pasad de dar rápido! ¡Venga, venida. ¡Vamos, venida! ¡Vamos, venida! ¡Ostras! No, estabas as they were bosses. ¡Vamos, venida! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, 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 mira he hecho la macro tan mal que sin querer, sin querer estamos cerca de pasar de edad. Vale. Esto no es lo que tenía planeado yo, esto no es lo que tenía planeado yo, pero el tío me quiere atacar por tierra, está haciendo una cosa muy extraña, está haciendo una jugada muy extraña. Pues entonces vamos a seguir esta jugada tan extraña. Venga, vamos. Sí, está en Twitch, pero no es un japo. Ostras, dime, dime que cierras eso. Ha invertido muy poco. Que me intente hacer push de lo que quiera. Voy a por él. ¡Eh, pelota! ¡Pero ploder! No sé qué piensa hacer, pero se está equivocando, sea lo que sea, lo que piense hacer se está equivocando. Me están mirando un montón, venga. Este oro si me duele haberlo perdido porque es un oro súper rápido, súper eficaz. Podríamos haber construido, puedo construir otro muelle, vamos a aprovechar esto a tope. Lo único que tengo que hacer es separar los barcos. Lo único que tengo que hacer es separar los barcos. Venga. No, esa mina de oro hay que pillarla. Esa mina de oro hay que pillarla. Porque es que no la pillamos potenciada, es una locura. Ya está, esto está, esto está. Esto pinta bien. Reliquias, podríamos pillar reliquias totalmente. No hay muchas pero podemos pillarlas. Y lo que sí que vamos a sacar es un montón de nombres de armas ahora. Voy a cerrar, la prudencia siempre dice que oye que es bueno cerrar bla bla bla. También es bueno pillar un poquito de madera. Venga. Venga. También es bueno B. Exacto. Piedra B. Hay que mejorar todo. Ponemos una de estos. Ponemos casas sin límite. Y ponemos a patrullar, nos ponemos a patrullar y ya está. Venga. Venga. Seguimos sacando agua. Hacemos la mejora del agua. Esto está hecho. Esto está hecho señores. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está ganado. Ya está ganado. Le quiero meter esto. Tu, 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 tu. Venga. Ya está ganada. Venga, más oro, más oro, más oro, que vayamos metiendo. No. Venga, que vayamos metiendo esto. Que vayamos metiendo esto. Lo vamos a meter en... Sí, pero... Ostras. No puedo hacer reparación. Joder, se me va a complicar una cosa que era simple. Se me va a complicar una cosa que era simple. Me cago en la leche. Y esto es que lo veis normal, veis normal, veis normal. La mierda esta como ataca. Ya. Segu� en el terceros de dios. Ya. Eh, eh, eh. ¡Gracias! 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 Mira, macho, esto ya está la minga de los ingleses, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Estoy hasta la minga de los ingleses. ¡Venga, una catapulta! No, hay más especialización en el francés. No me está disparando, está distraído. Ahora no, ahora ya se me ve. Ahora ya vamos por allá. Vamos a jugar la catapulta, está a punto de salir. ¿Cómo se han colado, tío? No. 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 Ya está, se acabó. Se acabó, una partida que la tuvimos ganadísima, tío. Una partida que la teníamos ganadísima, como se nos ha complicado. Ya está, se acabó. Ya está, se acabó. Vamos a ver si podemos pasar allá. ¿Para qué queremos pasar? De momento no. A ver, hice... Aleluya. No, voy a tomar los lugares, es que ni voy a ir para allá. Me da tanto asco el rival que ni voy a ir para allá. Voy a tomar los lugares sagrados y que le den por saco. Quieren jugar guarro. Vamos a jugar guarro. A ver si me acuerdo de cuál era el botón que tengo. Es muy importante tener un botón para el monasterio. Creo que lo tengo, pero lo tengo mezclado. Y eso no es bueno. ¿Y este tío que va hasta el fin de los tiempos dando el peñazo? No tengo a nadie en oro, vale, ahora pondremos a alguien. ¡Aleluya! ¡Uff! ¡Nos ha dado un susto! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Te la puedo dedicar! ¡JM! ¡Duncito! ¡San Martin! ¡El CSGO! ¡Os puedo dedicar! ¡Victoria! ¡Que no se había dedicado! ¡Ahí la tenéis! ¡Ahí la tenéis! ¡Mua! ¡Mua! ¿Pero qué ha hecho para que esté tan enfadado? ¡No! ¡No estoy enfadado! ¡Es que tío! ¡Llevo 3 partidas seguidas contra ingleses! ¡Estoy harto de los ingleses! ¡Están demasiado fuertes tío! ¡Están demasiado fuertes! ¡Están demasiado fuertes los ingleses! ¡GG! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a pagar! Bueno, ¿qué os ha parecido el parche señores? ¡Y lo dicho! ¡Tenéis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!